Hola, bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a los Simpsons Springfield Continuo con el evento juego de juegos, segunda parte con otra misión Ya, ya, ya casi estoy, uff, me falla la energía, eh, uy, uy que cansada estoy La estamos perdiendo chicos, pero casi han cansado la puntuación máxima Vamos con mejorar el juego a golpe de Dusty, cuarta parte, para conseguir las máquinas recreativas Necesitamos 125 fichas de recreativos, que Sophie realice los pasos de Tustos definitivos Que los terrores de Evergreen animen a Sophie Y que el tipo de la tienda de comics anime con una bebida energética a Sophie Oh, estaba aquí trabajando en los vertederos Vamos allá, con este tipo de la tienda de comics, 60 minutillos Vamos ahora con las fichas de recreativos, para Homer, Mars, Parr, Lisa, el abuelo, Mou El señor Mars y Smithers, además de fresa en la zapatería del Capitán Blip Por lo tanto ya tengo 8 de estas fichas, queda Sophie Y los chavales que también tienen que hacer de lo suyo para animar a Sophie Ahí los tengo a Marty A Milhouse Y a Nelson Solo falta Sophie Dos horitas realizando los pasos de Dupstitch definitivos Esas manitas OK en el Loisselán Arcade Para ir completando ya fichas recreativas Las 48 Tras 4 horas con toda la familia Simpsons, Mou, Smithers y el señor Mars Y las 8 que recojo De fresa Que también la mandaré a trabajar 56 ya recogidas Bien, bien, casi la mitad Que falta por aquí Que Sophie realice Los pasos de baile Mira, más manitas OK En la sala de videojuegos Para acercarme a los 100 Fichas 96 Pero falta todavía Fresa Perfecto Esas 8 son Cruciales Ya tengo 104 Qué bien Ahí están Esas manitas amarillas Que me van a entregar Las últimas fichas Que necesito Qué bonito Esta decoración No, aquí no lo voy a colocar Porque está tapada por el castillo Y además Tapa un poquito Aquí no va a caber por un cuadrado Pero taparía la entrada A la zapatería Me lo voy a llevar más hacia la derecha Aquí no Aquí tapa la entrada del Sportacus Hombre Qué estás pensando, Tony Hombre Llévatelo lejos Ahí detrás del campo Del isótopo Stadium Eso es Perfecto Mira Termino la misión Mejorar el juego Golpe de Dusty Cuarta parte Mira Qué bonita decoración Cómo me recuerda Esta sala de recreativos A cuando era pequeño Que yo entraba aquí a jugar A matar moscas A matar marcianos A romper rocas A disparar contra todo lo que se movía Ay, qué pena Madre mía Incluso esa Eso que eran dos cuadraditos Dos rectangulitos a cada lado Y era el tenis También Ay, qué nostalgia Madre mía Qué nostalgia Oh, de momento Lo dejo aquí por hoy Espero que te haya gustado el vídeo Y que no te pierdas la serie Porque ya lo sabes Aquí sigo Jugando e investigando Los Simpsons Splits Y Top It Out Hasta luego Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil